Hey, que onda mis amigos, como están? Yo soy Cesar y esto es Dale Gas Muchachos, seguimos con la racha de videos semanales Este es otro video más que subimos, de los que me había propuesto subir en verano Y pues a algunos de ustedes, les voy a dejar aquí el nombre de la persona que me contactó Ahorita, lo siento, no lo recuerdo Me pidió que grabara un video explicando en qué consistía la nueva normativa que va a aplicar para las motos a partir de 2021 Y esto les voy a explicar primero qué es lo que es la nueva normativa y a qué motos va a afectar Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente el Comité Ambiental de la Megápolis Este nuevo nombre que le damos a la zona metropolitana Toma la normativa Euro 4 vigente en Europa y la aplica a las motos que se van a vender en 2021 en nuestro país Según la investigación que hice y según lo que tengo entendido Es que solamente va a aplicar para las motos nuevas a partir de 2021 Eso es según lo que yo entendí y según los comunicados que estuve leyendo Esto significa que las motos que ya están circuladas y que ya están registradas En México, en el padrón vehicular, no se van a ver afectadas por esta nueva normativa Van a ser las motos que se van a vender a partir de 2021 Existía el rumor de que iban a dejar de circular las motocicletas La verdad es un rumor no confirmado Todavía no sabemos realmente qué vaya a pasar Pero hasta el momento lo que se ha dicho es que solamente las motocicletas nuevas Van a ser aplicadas a esta normativa nueva, la Euro 4 ¿En qué consiste la Euro 4? Pues básicamente es una medida Que se aplica para todos los vehículos automotores Esto incluye motos, coches, autobuses, metrobuses creo que también aplica Y es una manera de minimizar los gases y partículas tóxicas que se liberan al medio ambiente Después de la combustión de la gasolina Esto incluye las partículas PM2.5 y PM1 Estas que en 2018 estuvieron muy muy graves Con una presencia muy grave en la atmósfera de la Ciudad de México Estábamos en contingencia metal, seguro muchos lo recuerdan Y es una medida de las 13 medidas que empezó a tomar el CAME Esta es una de las 13 En mi opinión siento que es una medida bastante correcta, bastante bien pensada Porque la normativa ya está, la mayoría de las marcas ya la están aplicando Y las motos que se van a ver afectadas son las motos que no cuenten con un sistema de inyección de gasolina O sea, todas las motos carburadas Entonces, pues sí, se van a ver afectadas todas las motos carburadas Se espera que se dejen de vender No sé qué tanto vaya a aplicar la norma entrando en vigor en 2021 Pero lo principal que se había comentado es que se van a dejar de comercializar Vender y producir motocicletas que no tengan con sistema de inyección de gasolina Esto, obviamente, al ser de inyección de gasolina Las motocicletas tienen un control más preciso de la gasolina y de los gases que se liberan a la atmósfera Y, pues, obviamente, eso afecta de manera positiva al medio ambiente Reduciendo el impacto ambiental de las motocicletas Entonces, la dirección es izquierda A la dirección Para la izquierda Vamos a darle una checada al acordeón para ver qué más se nos está olvidando decir Porque, oh sí, amigos, yo escribo mis videos Ah, otra de las cosas que tienen que incluir las motos con esta nueva normativa Es control de tracción y sistema de frenado ABS Esto, no entiendo realmente a qué va Pero, así viene la regla desde Europa Y no nos vamos a meter con los europeos Saben construir motocicletas Saben de medio ambiente Entonces, vamos a tomar sus medidas y aplicarlas a nuestra ciudad de México Y, pues, ya, pues, básicamente es eso Van a dejarte de producir, vender Y circular a partir del 2021 Las motocicletas Que no cumplan con esta nueva norma Euro 4 Mi opinión es que es una medida correcta Si tenemos un problema muy grave de contaminación en la ciudad de México Y, ¿por qué no sumarnos a apoyar nosotros los motociclistas a que el medio ambiente no sufra por nuestra culpa? Entonces, sí siento que es una buena opción Una buena opción, una buena medida Que no creo que afecte a las motocicletas que ya están circulando por la ciudad Según, según lo que yo tengo entendido Es que no va, solamente va a aplicarse a las motos nuevas que se vendan en 2021 Repito, no soy nadie para asegurarles esta información Pero, según mi investigación, eso es lo que encontré Si ustedes saben de alguna otra propuesta que se tengan O de alguna otra que me contradiga Con mucho gusto déjenlo en los comentarios Los voy a estar leyendo Ya saben que siempre los leo, les contesto Y, pues, nada, muchachos Espero se encuentren muy bien esta semana Vamos bien con los videos semanales Dejen su like, su comentario Ya saben que siempre los estoy leyendo Como se los dije anteriormente Compártanlo con algún amigo al que le pueda servir este video Y recuerden Yo soy César, esto es Dale Gas Y nos vemos en el próximo video En la recomendación de esta semana Les voy a dejar Pero, por supuesto, que les voy a dejar Al gran motoblogger Majes en moto Que no conocemos su identidad Majes, ahorita estamos copiando un poquito Lucasita Y, pues, nada Les voy a dejar aquí su canal Para que vayan y lo chequen Un tipo muy, muy buena onda de España Motoblogger muy conocido Y, pues, nada Eso es todo por mi parte Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!